¿Qué es lo que han ido a hacer? ¿Por qué ese simbolismo de ir hasta Ucrania para realizar esa reunión de ministros de exteriores? Ezequiel, empiezo contigo. Bueno, yo primero establecería el foco en la inconsciencia de una decisión como esta, remachada en las palabras de Borrell respecto a no le tenemos miedo a los misiles de Rusia. Bueno, ese es el problema precisamente, el hecho de que la dirigencia europea y la dirigencia de la OTAN abandonó el miedo a la posibilidad de una guerra mundial, incluso con la posibilidad de una guerra mundial nuclear. ¿En qué situación apareceríamos si, en este momento, que los dioses no lo quieran, un misil ruso descendiera sobre el punto de encuentro de los ministros de relaciones exteriores? ¿En qué situación apareceríamos? Algo poco probable, pero no imposible, porque Ucrania aparece en guerra y Kiev aparece bajo el asedio de los misiles rusos. Si bien últimamente Rusia no realiza ataques con misiles contra la ciudad de Kiev específicamente, sí los realizó en el pasado y sí los podría realizar nuevamente si así lo quisiese. Con lo cual, en primer lugar, establecería el foco en esa cuestión verdaderamente preocupante. Segundo tema, ¿por qué la decisión de esta reunión en Ucrania? Hace más o menos una semana, los halcones neoconservadores estadounidenses presentaron el Plan B para Ucrania ante la ya evidente y aceptada derrota o fracaso de la mal llamada contraofensiva ucraniana, la cual después de casi cuatro meses de ataques y muchísimas muertes innecesarias, realizó avances insignificantes, realizó avances hasta la primera línea de defensa, de en algunos casos cuatro, cinco o hasta seis líneas de defensa. Bueno, a partir de esto determinan los halcones neoconservadores estadounidenses es la necesidad de un cambio de estrategia, un Plan B. ¿Y qué características presenta este cambio de estrategia? Por cierto, estos lineamientos aparecieron publicados en el Financial Times y en otras publicaciones occidentales. No estoy realizando una reflexión a partir de documentos supuestamente filtrados o versiones rusas. No, artículos, columnas y opinión publicadas en los medios occidentales con llegada a la Casa Blanca, con llegada al gobierno británico y demás. Bueno, ¿qué características presenta este Plan B? Bueno, en primer lugar, el paso de una guerra ofensiva, fallida, a partir del fracaso de la contraofensiva ucraniana, a una guerra defensiva, el paso entonces de una guerra de posiciones fallida a una guerra defensiva, perdón, de una guerra de movimientos fallida a una guerra de posiciones, una guerra defensiva, una guerra de atrición o de desgaste. Esa es la primera característica. ¿Cuál es el segundo punto de este Plan B? Europa debe aparecer a cargo de esta cuestión porque los Estados Unidos van a retroceder en su apoyo debido al problema más importante con China. Así que, Plan B, en primer lugar, el paso de una guerra ofensiva a una guerra defensiva. Segundo punto, el fin o el retroceso del apoyo estadounidense y, en su lugar, el avance o el aumento del apoyo europeo. Tercer paso de este Plan B, la duración de esta guerra defensiva de posiciones. Bueno, presentaron la idea de 10 años de guerra, 10 años en defensa. Tercer paso, 10 años en esta guerra defensiva. Tercera característica. Cuarta característica de esto, el eventual ingreso de Ucrania a la Unión Europea, concebido como zanahoria para que Ucrania convalidara esta locura de 10 años de guerra defensiva. Así lo presentan textualmente en estos documentos, un ingreso a 10 años a la Unión Europea y que eso represente un aliciente para la pobre población ucraniana en 10 años de guerra defensiva. Con lo cual, de alguna manera, esta reunión responde a los lineamientos de ese Plan B de los halcones neoconservadores estadounidenses en cuanto a la necesidad de el ingreso de Ucrania a 10 años en la Unión Europea y hasta entonces guerra, el mayor apoyo de Europa ante el retroceso de los Estados Unidos y Europa en el centro, o Europa en el sentido de la Unión Europea, en el centro de esta confrontación sin una participación tan activa de Estados Unidos. Bueno, en ese contexto aparece esta reunión. Ahora bien, ¿qué sentido genera esto para Europa? No ya para los ucranianos, condenados en el caso de esta locura considerada Plan B, condenados a 10 años de guerra y al bombardeo permanente de los rusos. Para Europa, ¿qué podría generar eso de positivo? Absolutamente nada. Una locura. Consecuencias nefastas en lo económico, la posibilidad de una guerra directa con Rusia, una potencia nuclear. Consecuencias políticas, ya las presenciamos. Bueno, recuerden la elección ahora hace, ¿cuánto? Un día, dos días en Eslovaquia. Pero bueno, increíblemente Borrell y el liderazgo europeo motorizan este tipo de locuras. Quiero recordar una vez más, algo señalado hace unos días en mi canal, el hecho de que esta metáfora del jardín, la recordarán, la de Borrell, la de representamos el jardín europeo y la jungla aparece al ataque, ¿no? Entonces debemos responder desde el jardín perfecto de Europa contra los salvajes de la jungla. En algún momento lo presentaron como un desliz. Sin embargo, según el propio Borrell, esto descendía, este término del jardín y la jungla, descendía de los propios halcones estadounidenses y realizando una investigación, determiné que el término del jardín y la jungla en realidad aparece por primera vez en un libro de Robert Kagan. Robert Kagan, uno de los halcones estadounidenses más duros de todos, el geoestratega detrás de la planificación de la invasión a Irak y además, como detalle, el marido de Victoria Nuland. Además, con lo cual, tanto Borrell como otros líderes europeos están recogiendo las ideas de los propios halcones neoconservadores estadounidenses ubicados dentro del republicanismo en Estados Unidos a la derecha. Esto representa un despropósito. No podemos generar una naturalización de esto, que la dirigencia europea, y especialmente la dirigencia supuestamente de izquierda proveniente en el caso de Borrell del PSOE, en el caso de Annalena Baerbock de Los Verdes, históricamente comprometidas con el pacifismo, que estén recogiendo posturas de la derecha de la derecha en Estados Unidos. En ese nivel de delirio aparecemos hoy y, lamentablemente, ese delirio está determinando un peligro enorme para todos nosotros, los residentes en Europa, frente a la posibilidad de una confrontación directa, ¿verdad? Me parece muy interesante...